Si te acabé, yo te fui a tu un día, no te olvides que pasara en mi la vida Yo en tu vientre, y todo el mundo te ofendía Mi solita, decidiste, que viste a tu compañía Y por eso, te doy gracias mamá, por permitirme crecer en tu vientre Yo en tu vientre, y todo el mundo te ofendía Y por eso te ofendía, por ser mujer valiente Si estás conmigo, yo contigo, conmigas de la luz Y al mirar, no te alejaré Yo sé que tú has sufrido, ya sé que el tiempo ha lleno Pero no llores mi mar, solo tu pares a mi ser Yo no quiero, para irte súper y más Yo lucharé fuerte Con tu culpa, cuando sea grande